Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Sin Corbata. Desde Cuenca les hice un video en el cual indicaba que el lunes teníamos una resolución, una reunión ya del CNE. Bueno, con las fuentes confiables que tiene Sin Corbata, por supuesto, que tenía el CNE la tarea de reunirse y tratar el tema. Pero no lo hace. Decidió aplazarlo. Es más, la reunión que tenían prevista la cancelaron tres veces hasta que por fin se reunieron a las 10 y un poco más de la noche. Producto de esas resoluciones, bueno, por lo menos ya dejaron participar a la lista de asambleístas de Loja. Falta Esmeraldas, falta Galápagos y la más importante, por supuesto, el binomio de la esperanza. El día de hoy escuchaba a Carlos Rabascal en Durán decir, ya basta, dejen participar al binomio, el pueblo no aguanta más. Y con lo que se trabajó y se ayudó en Cuenca a Andrés Arauz, la gente volcada a las calles, a pedir empleo, a pedir salud, a pedir educación y que los días sean mejores para la patria. Pero bueno, vamos a analizar todos esos temas a continuación aquí en el canal. Tengo ya toda la información completa. No te olvides, suscríbete al canal si no lo has hecho, únete a esta gran comunidad. Dale like al video para que llegue a más personas y comenta, déjame tu opinión aquí abajo que estaré leyéndolas. Vamos a ver a continuación la primera nota. Primero, tenemos a Johanna Ortiz, candidata asambleísta provincial por Loja, exgobernadora, por supuesto. Y veamos, ¿no? Dice, con cinco votos a favor, el pleno del CNE deja sin efecto la resolución de la Junta Provincial Electoral de Loja y devuelve expediente para que califique nuestra lista de la alianza UNES, lista 1. Ahí está listo, ¿no? Vamos por acá, otro más. Dice, esta noche el pleno del CNE resolverá impugnación que presentamos a decisión de la Junta Provincial Electoral, que negó calificación de nuestras candidaturas. Confiamos en que actuarán enmarcados en la ley y garantizarán el derecho a elegir y participar. Tengo por acá el portal actualizado del CNE. Dice, CNE calificó listas de asambleistas nacionales de tres organizaciones políticas y una lista de parlamentarios andinos. Y efectivamente, ¿no? Finalmente se resolvió aceptar la impugnación presentada por Jorge Salcedo, procurador común y representante legal por la Alianza Unión por la Esperanza, lista 1.5 de la provincia de Loja, debido a que los candidatos fueron elegidos por procesos de democracia interna. Y en tal virtud, la negativa realizada por la Junta Provincial Electoral no se ajusta a la ley electoral vigente y devolver el expediente para su verificación. Se reunieron, dieron paso a los asambleístas por Loja. Bueno, gracias, gracias. Adiós. Ya tenemos una provincia más lista para ir a arrasar democráticamente junto al pueblo. Bueno, la que nos importa, el binomio. ¿Qué pasa? ¿Cuánto más van a tardar? ¿Cuánto más van a tardar? Y mira con lo que me encuentro. Rafael Correa, en su cuenta de Twitter. Esto es grave. ¿Qué están tramando? El comercio indica. CNE descarta sistema de conteo rápido en Ecuador para las elecciones generales del 2021. ¿Cómo hablamos? ¿Quieren descartar el sistema de conteo rápido para que no vayamos siguiendo quién gana, quién tiene el mayor porcentaje de votación, quién tiene provincias ganadas, quién sepa a quién va segunda vuelta, quién gana en primera vuelta? O sea, realmente el conteo rápido es para empezar a darle ya un panorama y cómo se va dando una tendencia en una votación. A ver, por acá van a decir lo siguiente. No, es que como hay mucha polarización y mucha desinformación, es preferible dar al final todos los resultados completos. No, no, porque ahí te meten mano. No vas ni siquiera a darte cuenta de lo que viene pasando. Mira, en el 2017 dijeron que sí, que hubo un apagón y que Lazo, bueno, no, pues Lazo nunca iba ganando, ni siquiera cuando ocurrió el apagón. Ya, ponte, imagínate que efectivo hubo el apagón. Ya, porque esa es, digamos que la excusa que siempre escucho de gente que son de la derecha. No, es que en el 2017 hubo un apagón y con eso le bajaron los votos a Lazo. Bueno, vamos a ver. Lazo no venía ganando, no ganaba, ni siquiera a Lenín Moreno, que estaba auspiciado totalmente por Rafael Correa, por Alianza País, porque se esperaba que seguía una continuidad de un proceso de gobierno, ¿no? Para el pueblo y por el pueblo. Bueno, X, ya lo he hecho, he hecho. Sin embargo, ahora ni siquiera tendremos eso. Si el CNE descarta, porque también supuestamente dice que le faltan recursos y no va a poder también hacerlo por esto, no sé, pues ya esto aquí es una calificación sin reclamo y puede pasar cualquier cosa. Y se está llamando poco a poco a que la gente no solamente esté ese día pendiente de su voto, o sea, cuando vaya a la urna, cuando vaya con su familia, sino que pasado el tiempo, ya tipo cinco de la tarde, a dar vueltas ya por el CNE para empezar a hacer presión ciudadana, en paz, pacíficamente, con lo que, con sus banderas, con sus pancartas, con ese ánimo de tener una república libre de esta gente nefasta. Bueno, ok, pero la gente tiene que estar ya en estos momentos ya recontravigilante del proceso electoral. Vaya a pasar cualquier cosa, Dios no quiera. Están viendo bastante de cerca que el futuro de Ecuador es lo que está pasando en Bolivia. Por ejemplo, que el MAS, el partido de Evo Morales, gana rotundamente en una sola vuelta sin opción a nada a la derecha. No les queda nada. Vemos lo que pasa, perdón, en Chile, por ejemplo, ganó la gente, ganó con una gran influencia de gente a votar, de que se cambie la constitución de Pinochet y haya una nueva. Eso quiere decir que la región está en sintonía en hacer devolver al progresismo, pero no porque ha sido bonito o porque tiene la mejor cara o los candidatos más guapos. No, no, nada que ver por un plan de gobierno ya mostrado con resultados positivos en materia económica, social, constitucional, político. El primero que dio este paso fue Argentina. Alberto Fernández, que realmente ha sido un soporte junto a AMLO en México. Mira cómo todo se va articulando. Sin embargo, revisando la cuenta del CNE, porque hay que seguirla constantemente, esto no nos podemos dormir en los laureles y al final que nos metan mano, jamás vamos a permitirlo. Bueno, tenemos el boletín que han hecho, luego la sesión extraordinaria que le hicieron muy, muy tarde, la decisión que acabamos de leer, que por lo menos ya dan paso a los asambleístas de Loja a que puedan participar. Falta Esmeraldas, falta Galápagos, falta el binomio. Bueno, hace cinco horas y por acá se clausura la sesión y sé cuánto. Daban largas, daban largas, por acá otro tweet más, informativo, no pasaba nada, no dijeron nada y parece que se perdió. Estamos 27 de octubre y parece que desde el 24 no ha pasado nada. Espere, esto aquí lo actualizan día con día. Bueno, ¿qué pasó con el del 26 de octubre entonces? ¿Qué pasó con el del 26? Si ya, ok, el sábado y domingo no se trabaja. Bueno, ok, perfecto, no lo hicieron. ¿Y qué pasó con el del día lunes? No hay. Esto es lo último que han dejado, señoras y señores. Justo el número 13, Alianza Unión por la Esperanza, plazo de subsanación. Seguimos en las mismas. A pesar de que ya todo el mundo ya dio su resolución y bla, bla y bla, bla. Y ahora quieren con lo de Carlos Rabascal que ha dejado bastante en claro, en ruedas de prensa, en tarima, en territorio y en todo lo demás. Que sencillamente no hay por dónde verle la quinta pata al gato a su candidatura, que todo está correcto y que todo debe seguir el proceso. Que ellos respetan muchísimo, pero basta ya de canalladas. Basta ya de meterle mano a la democracia y basta ya de meterle mano a la decisión del pueblo ecuatoriano del soberano. Dios, pato y libertad, nos vemos hasta un siguiente video aquí en el canal. No te olvides, suscríbete al canal que es importantísimo. Vamos rumbo a los 80.000 suscriptores. Únete a esta comunidad de gente informada. Déjame tu comentario y tu like para que lleguemos a más personas. Un abrazo, que estén muy bien.